ya miren este es el pañal que me voy a poner hoy lo voy a usar así sin booster ni nada este y como les había dicho estos huelen o sea no es que huela en sí el pañal no pero si es como siento yo que es un poquito fuerte en el aroma voy a usar así sin booster ni nada y pues para ver lo que dure no porque tampoco dura muchísimo así que tú digas muchísimo aguantan los litros no entonces voy a aplicarle el el benzal que les comenté en el otro blog que había comprado que es un desodorante íntimo igual si no han visto el otro blog pues vayan a verlo lo subí el jueves les voy a dejar el link de todos modos de mi otro vídeo lo voy a agitar y según el truco este es ponérselo sobre la superficie dice esto que se puede usar sobre la ropa interior o sea por dentro pues de la ropa interior queda así como un pues si sale como un vaporcito no sé está raro la verdad es que nunca he usado este producto es la primera vez y vamos a ver qué tal funciona para control de olores el outfit de hoy me hice media colita aquí arriba que todavía estoy como dudando porque generalmente este peinado me duele mucho la cabeza bueno ahorita me duele la cabeza y generalmente cuando me peino así como que esta parte de arriba de mi cráneo de mi cuerpo cabelludo es muy sensible entonces me duele este me puse pues este crocito porque está haciendo frío y un pantalón de mi estrella y de atrás se nota un poquito pero creo que con el así el crocito como que tapa y ya no sé no se ve como tantísimo igual como está la cadera como que se ve se me baja poquito este y traigo mis gotitas traigo gotitas y me doblé el pantalón porque yo soy mucha porrita soy mido unos 64 entonces los pantalones nunca me quedan siempre me quedan como un pedazo en el tobillo antes siempre me los doblaba siempre siempre me doblaba para el tobillo para que no me quedara como guanga esa parte de abajo porque me incomoda al caminar el asiento como floja y que está ahí nada más como dando vueltas no sé antes me la doblaba pero se me los tobillos se me hicieron súper cenizos o sea a mi piel le hizo como mucho daño ese tiempo que estuve doblando melos y ahorita prefiero traerlos tapados y así para proteger la piel de mis tobillos porque es muy sensible y yo no sabía que esa parte era sensible hasta que me los resequé y se me hizo como bien feo cenizos y y requemado se me hizo como una mancha así en el tobillo que no me he podido quitar entonces si prefiero traerlos así tapaditos y ya vamos a lo de siempre vamos a trabajar por mandado y ahí voy a grabar un vídeo les quiero grabar un vídeo como por adelantado porque este mes en específico quiero subirles tres vídeos semanales david va a ser blog más pero yo blog más no porque no soy demasiado navideña entonces no yo no sé hacer blog más no sé hacer blogs diarios porque yo siento que mi vida es muy aburrida que los voy a aburrir porque diario hago lo mismo entonces prefiero hacerles tres vídeos diarios tres vídeos por semana hacerles tres y dos por semana y pues a ver qué tal sale decirles antes de irme es que el de ese el benzal que estrellé sobre el pañal huele muchísimo sea todo mi cuarto huele a eso huele a bebé entonces como que cuando lo cuando lo sacas cuando lo usas huele mucho para que pues no sé si eso les gusta o no les gusta y Les acabo de grabar un story time, que hace mucho que no grababa. Me sentí muy bien, me sentí cómoda hablando con ustedes. Hace mucho que no hablaba así como de mis sentimientos y así. Y se me hace chido. No sé qué vaya a salir primero si el story time no es este vlog, así que no sé. Si no, espérenlo y si no lo han visto, véanlo. Es que no sé qué decir. Lo único que siento es que no había mucho fondo. Porque aquí no tengo fondo. Es blanco. Es la cocina, véanlo. Y me quité los lentes porque luego siento que da como mucho la luz. Como es luz natural, como que da mucho y distrae. Me distrae de entrever la cámara y verme a mí y ver los lentes. O sea, como que siento que me distrae mucho. Entonces, pues sí. Ahorita sentí que me había escurrido. Y también, pero no. Pero no me escurría, claro. Y también lo que les iba a decir es que me senté con las piernitas así como... Bueno, yo siempre me siento así como en flor de loto. Ajá, sí, en flor de loto. Y me llegó el olorcito del benzal. O sea, muy levecito. Así como una olita nada más de olor. Pero sí, hasta ahorita voy bien. Llevo como dos descargas más o menos. Entonces, estuvo chido. Venimos a grabar un video para David. Pero vean qué rápido avanzan las nubes. Es porque está haciendo mucho aire. Supongo. Y frío. Bueno, yo no tengo frío. Pero porque venía caminando. Está muy bonito el día. Antes aquí había una leona. Y ahora hay conejitos. Tiene mucha roya. Ahora hay conejos. Vean. Antes se ve una leona. Pero ya fue de viejita. Vean qué bonito atardecer es. ¡Vale! ¡Vale! grabo contraluz. Este, hoy, vean, estoy arreglada, porque voy a ir a bailar, voy a bailar con un grupo de baile. Vamos a grabar un video, entonces, pues me arreglé, verdad, es que me siento bonita, pero rara, como nunca me arreglo así, como que no es mi tipo de, no es lo que piden, así que vaya con colores neón, entonces, esto fue lo que encontré. Pero quería contarles cómo me fue ayer con lo del benzal. La verdad es que en el pañal de Lil Ferbic no hizo una gran cosa, o sea, sí olía mucho a benzal por la parte de atrás del pañal, o sea, si yo lo tocaba, siento que sí permanecía el olor, pero por la parte de enfrente estaba un poco como, pues no quiero decir que apestaba, pero olía, digamos, pues a pañal sucio, ¿no? Entonces lo que hice fue reaplicarlo, a ver si con eso, no sé, mejoraba o algo, pero no, o sea, se hizo peor, creo yo, porque como que se combinó el olor. De esas veces que se combinan los olores, uno agradable con uno desagradable, y no queda nada chido. Creo que necesito investigar más bien cómo utilizarlo de una mejor manera. Después me cambié ese pañal para dormir y utilicé un content. Igual le apliqué esto. Quiero recalcar que ninguno de los dos pañales le puse nada más que benzal, es decir, no apliqué ninguna otra crema, tal cosa, absolutamente nada. Solamente este porque quería saber qué tal funcionaba, ¿no? O sea, le estaba poniendo a prueba. Y creo que en el content funcionó muchísimo mejor. Ese, a pesar de que lo usé para dormir, que es luego cuando más suelen como tener olores fuertes los pañales, no olía absolutamente a nada, a nada, 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 nada. Ese sí funcionó súper bien. No sé si también tenga que ver con la composición del pañal, porque el de Little for Big es como, pues, cubierta plástica, de esa plástica como de los primeros pañales ABDL, y el content, pues, es todo de tela, ¿no? Entonces, no sé si eso tenga algo que ver. Escriban en los comentarios, por favor, si ustedes tienen algo de información, porque quiero seguirlo usando, pero pues también quiero aprender, ¿no? cómo poder emplear mejor este tip. Espero que les haya servido y que les haya gustado el video. Si es así, denle un like y suscríbanse si aún no lo han hecho. Y gracias por ver el video. Adiós.